¡Me quiero México! El Fulham necesita un delantero luego de que Alexander Mitrovic está buscando forzar su salida del club con rumbo al fútbol de Arabia. Esa es la razón por la que buscaron al mexicano que tendrá revancha en Inglaterra luego de la complicada temporada pasada. ¿Qué les parece este movimiento? Ojalá que Raúl recupere su rendimiento y pueda anotar varios goles con su nuevo club. El que también deberá encontrar nuevo equipo en los próximos días es el Chucky Lozano. Según el medio Il Matino, finalmente el Napoli decidió no contar más con el mexicano por no haber llegado a un acuerdo para renovar y entonces lo han descartado para la próxima temporada, por lo que deberán venderlo pronto. Esta información dice que Lozano incluso será dado de baja de la pretemporada con el actual campeón de Italia. Pero ya veremos si esto se confirma este lunes cuando el Napoli juegue un partido amistoso contra el SPAL. Descubriremos si este medio italiano tiene razón o siguen siendo rumores alrededor de Lozano. Cracks y la actividad de la Leagues Cup siguió con el Atlas enfrentándose al New York City en la Gran Manzana. Este golazo de Aldo Rocha al minuto 7 fue suficiente para que los rojinegros se quedaran con el triunfo. Sobre el final al equipo de la MLS le anularon un gol por fuera de lugar que hubiera sido el del empate luego de una larga revisión en el VAR. Hasta el momento en el que están viendo este video, solamente Atlas y Mazatlán habían podido ganarle en 90 minutos a los clubes de la MLS. Cracks y para despedirnos les cuento que Rodolfo Pizarro ya debutó con el AEK de Atenas. El mexicano entró de cambio para el segundo tiempo y completó los segundos 45 minutos en la victoria de su equipo de 3 por 0 contra el Volos. Así empieza la carrera de otro mexicano en Europa. Con esto nos despedimos Cracks. Ya saben que aquí en la descripción van a encontrar nuestras redes sociales y también los links de nuestros canales hermanos de Cracks para que no pierdan detalle de todo lo que sucede en el mundo del fútbol. Ahora con el mercado de fichajes ya saben que hay mucho movimiento. Vayan y suscríbanse. También sigan nuestras redes que aquí mismo las van a encontrar. Recuerden dejarle su like a este video y recuerden suscribirse. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.